Saludos, amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asustame Si Puedes Métodos de Tortura Parte 35 Empujado desde el precipicio Antes que nada, el término senicidio o gerontocidio se refiere al abandono hasta la muerte, el suicidio o el asesinato de personas ancianas Ahora te hablaré de tres prácticas En Cerdeña, durante la Preroma, para los ancianos incapaces de ayudar en sus hogares y mantenerse a sí mismos Enfermos o que solo eran una carga para su familia Una supuesta costumbre que existió consistía en arrojarlos por ciertos acantillados para que murieran con la caída Obviamente, no todos fallecieron al instante, sino que al romperse los huesos, esto les provocaba infecciones Haciendo que murieran de una forma dolorosamente lenta Como curiosidad, si hablamos de la eutanasia, en esa misma región También se cuenta de la existencia de ciertas mujeres seleccionadas llamadas acabadoras Cuyo trabajo consistía en acudir a la casa de cualquier anciano o de cualquier enfermo de gravedad Cuando ellos pedían terminar con su sufrimiento A lo que, la acabadora, después de recibir la bendición del paciente, ella podía usar la ropa de la cama o sus propias manos para proceder a asfixiar al enfermo Aunque, en otros casos, ella también podía usar un martillo de olivo y asesinar al doliente El nombre, Atestupa, se le da a varios precipicios en Suecia, Noruega e Islandia Pero dentro del folclore nórdico, al igual que la práctica anterior Y por las mismas razones, Atestupa es un risco desde el cual arrojaban a las personas mayores para morir Aunque, a veces los mismos ancianos se aventaban por voluntad propia, por el bien común, durante las hambrunas o las crisis Por último, durante la antigua Roma, se menciona que los adultos mayores de 60 años debían ser arrojados del puente para morir ahogados en el río Sin embargo, aclaro que, en todas las prácticas anteriores mencionadas, no existe una evidencia histórica sólida Por lo que estas pudieron o no haber existido, quedando solo como leyendas urbanas